Vamos a mostrar un video, ayer se jugó un partido de la Copa Argentina en Santiago del Estero. Miremos el video. Jugaba Racing, que hacía las veces de local, con gimnasia y tiro de salta. Un partido correspondiente a la Copa Argentina. Cuando está promediando el primer tiempo, la parcialidad de Racing, nota que en la tribuna estaba Héctor Eduardo Chabay Ruiz, un ex intendente de la banda que fue condenado, después de haber estado prófugo, y por un hecho que cometió en el 2014, estando en funciones, donde citó a una señora que pedía trabajo y abusó sexualmente de ella una violación, fue condenado a tres años, la parcialidad de Racing empezó a los gritos a pedirle que se vaya del estadio. No se iba, las mujeres empezaron a gritarle, a los 15 minutos del segundo tiempo tuvo que salir rodeado de la policía. Estas son imágenes que corresponden al momento en el cual Chabay Ruiz, que reitero, fue condenado a tres años de prisión en un juicio abreviado, él pautó la pena, porque en definitiva las pruebas en su contra eran abrumadoras. Ahí vemos el momento que el escoltado por la policía se tuvo que ir en el estadio de Santiago del Estero.